Bueno, yo soy Santiago López, corro en karting desde los 7 años. Ahora empecé a correr la categoría nueva que es monosay, se llama Paco. Es de asfalto, yo estaba correndo en tierra hasta este año. Y bueno, ya estamos con un resultado bueno, un tercer puesto en la fecha 4. Así que vamos a seguir adelante con la categoría esta. Agradecer a los sponsors, a los baterías Todani, a Juve, a Nueva Shell, muchas gracias a la Muni también, a Sebastián. Y es muy importante este apoyo porque la categoría esta implica más de dinero. Así que agradezco mil gracias a la Muni. Santi, ¿cómo ves el tema de la adaptación al asfalto del campeonato Paco? No, no, bien, me adapté bien, no desentoné tanto, pero le tengo que agarrar más la mano, los circuitos y todas esas cosas. ¿Y los objetivos terminan en los primeros 5 puestos, por ejemplo, en tu categoría? Claro, sí, estoy octavo, sexto en el campeonato. ¿Después del karting? Sí, después del karting estaba pensando en el rally, preparar un auto-rally o algo así. El otro día Rubén García me dio la oportunidad de que me llegue Alejandro Cancia a dar una vuelta con el Ajire. Así que fue muy bueno eso. ¿Te gusta eso? Me va a apuntar para eso, sí. Más que la pista por ahí. Sí, igualmente si se da la oportunidad también puede ser un fórmula, turnos bien, todo eso también. Muchas gracias amigo.